Bueno, esto ha sido una experiencia increíble. Obviamente seguir a la selección es para mí un sueño hecho realidad. Después lo que viví con Gina y con el abogado. Y para mí ha sido un viaje increíble, que lo he disfrutado al máximo. Siempre nos mantuvimos juntos, yo creo que es algo muy importante, porque había mucha competencia en los desafíos, pero en los retos también nos echábamos la mano. Y así se formó un equipo muy bueno. Mil y una anécdotas, en San Diego el poder jugar en la playa. Después lo de los besos, que no tuve yo tanta suerte, pero bueno. Después nos fuimos a Denver, pudimos conocer Red Rocks, el narrar una jugada y simular que éramos comentaristas deportivos. Hicimos esta competencia de disfraces, el hecho de conocer a exjugadores de la talla de Kikín, también conocer a otro ídolo como Ramón Ramírez. Mi desafío Movistar en todo el viaje era compartir, estar subiendo diferentes historias a través de redes sociales. Gracias por acercarnos a nosotros como aficionados a nuestra selección nacional. Es algo que jamás olvidaré. Y los invito a participar en estas dinámicas en redes sociales que Movistar tiene preparadas para ustedes. Así que tienes que estar muy atento a todas las dinámicas en las redes sociales de Movistar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!